Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola, bienvenidos a Lollipop. A pedido de tantas personas, volvemos a tener el Play Area con nosotros, así que no se lo pueden perder. Va a ser un lugar donde mamás y papás van a poder compartir con sus niños. Y por otra parte, vamos a empezar a hacer actividades además para mamás y para sus niños. No olviden seguirnos en las redes sociales Lollipop Salón. Y si deseas más información, nos llamas al 954-680-3888. ¡Los esperamos!